bienvenido a youtube producciones mi nombre es jordi y te estaré acompañando durante todo este vídeo esta oportunidad te enseñaré a realizar validaciones en una hoja de excel dependiendo de las condiciones dadas la primera condición que tenemos es alertar al usuario si la fecha de vencimiento de un documento está activo la segunda condición es alertar al usuario n días antes de la fecha de vencimiento para la renovación del documento la tercera condición es alertar al usuario si la fecha de vencimiento del documento ya venció bien explicando gráficamente el ejercicio propuesto sería de la siguiente manera si la fecha de hoy es menor a la fecha de vencimiento restándole 30 días antes de ser activo pero si a la fecha de hoy si la fecha de hoy es mayor o igual a la fecha de vencimiento restándole 30 días entonces sería renovar en cambio si la fecha de hoy es mayor a la fecha de vencimiento entonces sería vencido para lo cual desarrollaremos de la siguiente manera tendremos la siguiente tabla con los documentos cargados con sus fechas de expiración y la fecha de vencimiento para este caso vamos a usar la función si comenzaremos a desarrollar escribir la función si luego compadremos la primera para saber la fecha de hoy o la fecha actual de este día sería la función hoy ahora decimos que si la fecha de hoy es menor si la fecha de hoy es menor a la fecha de vencimiento fecha de vencimiento menos la menos la fecha de renovación en este caso tenemos 30 días antes para que se pueda mantener escribiremos y tenemos la condición la primera condición 7 cumple entonces el sistema nos mira que el documento o la fecha de vencimiento aún está activa o está pendiente caso contrario ahora vemos la función si dentro de ella escribirán la función y ya que tendremos dos condiciones que variar antes de pasar bien la primera condición sería si la fecha de hoy es mayor o igual a la fecha de vencimiento restándole 30 días para este caso vamos a poner el símbolo de dólar para que se pueda mantener el formato de la fórmula bien esta es la primera condición si la fecha de hoy si la fecha de hoy es mayor o igual a la fecha de vencimiento restándole 30 días y la otra condición sería si la fecha de hoy es menor o igual a la fecha de vencimiento estas dos condiciones deberían coincidir para que pueda pasar a la renovación si estas dos coinciden entonces diremos que el documento está en pleno renovación o se puede renovar caso contrario el documento ya estará vencido o la fecha de vencimiento ya habrá cargado bien ahora completamos la fórmula y como podemos ver bajaremos la fórmula en todos los ítems bien ya ya generamos la fórmula para esta celda indicando que si la fecha de vencimiento restándole 30 días a la fecha de hoy bien ya tenemos las fórmulas generadas ahora ahora salen a la parte de abajo y para que pueda valiarse con nosotros bien hasta aquí ya generó varias varios resultados tenemos activos vencidos y renovados ahora para mostrar los colores ya que dijimos en la propuesta que si es activos será verde si es renovar será color naranja y si es que saben si será de color rojo luego de haber hecho las validaciones ahora lo que haremos será seleccionar y luego ir a la opción de inicio o pestaña inicio y entrar al botón formato condicional luego de ello crearemos una regla y aquí seleccionaremos la siguiente opción aplicar formato únicamente a las celdas que contenga bien luego de ello seleccione la opción texto específico que contiene exponemos en la primera condición activo si es que es activo nos debe marcar de color verde para ello seleccionaremos el color verde y en la fuente agregaremos el color blanco bien hasta aquí ya tenemos los colores verdes o cuando están activos luego también agregaremos otro formato seleccionando el mismo grupo y agregaremos otra regla la siguiente regla será de la misma manera pero que contenga la palabra renovar en este caso será un color naranja con una fuente de color blanco igual clic en aceptar y ya tenemos la opción renovar ahora nos falta para la opción vencido igual agregamos formato condicional nueva regla agregamos la siguiente opción de extra específico y aquí escribiremos la palabra vencido este será de color rojo con una fuente de color blanco bien mis estimados amigos y amigas hasta aquí se ha creado las validaciones de un documento que se ha subido con fecha de expedición y fecha de vencimiento así podremos saber qué documentos ya están caducando o qué documentos están por renovar esto es muy importante cuando estés trabajando con datos reales o en alguna empresa te va a servir mucho así que mi querido amigo amiga espero que hayas entendido esta esta forma de crear validaciones para tener un mejor control de los datos en nuestro sistema hasta aquí el vídeo mi querido amigo espero que hayas entendido y si es que no entendiste por favor comentar debajo para yo explicarte mucho mejor si aún no te has suscrito a este canal por favor te invito a que te suscribas y seas parte de esta comunidad hasta pronto que dios te bendiga